¡No puede ser, mamá! Sí, ¿eh? ¡Guau! Hola, hola. A mi mamá y a mí siempre nos gustaron los procedimientos de cosméticos. Y se hacen muchas cirugías plásticas en República Dominicana. Venimos a ver al doctor. ¡Guau, es hermoso! Bien, siéntese, por favor. Ok. Así que Winter y yo hemos decidido sacar una cita con el cirujano para el día de hoy. Esto es lo que necesitamos, es lo que necesitas. Me encantaría hacerme la liposucción y una reducción de abdomen. Hola, doctor. Hola, es un gusto conocerlas. Un gusto también. Por favor, siéntense. Bien. De acuerdo. Estoy aquí porque tengo 53 años. Y eso, eso es increíble. Lo siento, quiero interrumpirte porque voy a decirte algo. Tu piel no es de alguien de 50 años. Así que ya tienes eso a tu favor. Gracias. Bueno, en realidad el motivo por el que estoy aquí es porque antes de tener hijos, todo mi cuerpo estaba en el lugar que le correspondía. Pero ahora no importa cuánto ejercicio haga, nada vuelve a donde estaba. Se caen o apuntan en la dirección equivocada. No te preocupes porque todo lo que no está ahora en su lugar podemos hacer que regrese con una cirugía plástica. ¿Sí te parece? Perfecto, perfecto. Y ahora tú, Winter, dime qué es lo que te interesa. No confío mucho en la liposucción por ahora, pero me interesan las bandas gástricas. No sé si ustedes lo hacen aquí. La verdad es que no, es una cirugía bariátrica. Si algunas partes no están donde deberían después de que hayas perdido peso, entonces podemos ayudarte. Por lo menos tienes idea de por dónde empezar si te decides hacerlo. Claro que sí. Ahora tenemos que hacer una evaluación física. Entonces, ¿puedo examinarte? Perfecto. En cuanto a los muslos, podemos hacer una liposucción en la parte superior del muslo, que es el área que en general rosa todo el tiempo. Pero no te recomendaría una liposucción agresiva en estos lugares porque si no vas a tener la piel flácida. Y al final es mucho mejor tener un muslo más grueso que tener un muslo flácido. Sí, no quiero un muslo caído. No, eso no lo vamos a hacer, pero podemos hacer una lipo menor. Y aunque la liposucción es parte de eso, te recomiendo una reducción de abdomen. Y lo que vamos a hacer es remover la grasa y también la piel que tienes en exceso. Eso más la liposucción te va a dar la silueta que quieres tener, ¿de acuerdo? Doctor, ¿cuánto va a costarme todo esto? Bueno, el precio final te lo va a dar la secretaria, pero yo puedo decirte que... ...como haríamos una reducción de abdomen y una liposucción asistida, y como es una liposucción con distinta tecnología y con plasma J, estaríamos hablando de unos 8 mil dólares, quizá 9 mil dólares. Pero el precio es más... es más bajo que si lo haces en los Estados Unidos. Ok, por supuesto que lo sé. Nunca antes se me ocurrió querer hacerme una cirugía, pero sufrimos cambios, y algunos de ellos no son reversibles. Fue un placer conocerte. Intenté recuperar mi cuerpo antes del embarazo durante años. Quiero decir, años. Gracias, fue un gusto conocerte. Estoy más convencida de hacerlo. Después de escuchar lo que el cirujano me dijo, y yo lo pensaré. Adiós, Winter. Adiós, Karen. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós.